Para todos aquellos que querían probar Sonic Colors Ultimate, la espera ha terminado, pues quienes compraron la edición de lujo digital, ya pudieron jugar este título de Sonic que es de los más queridos por su comunidad. Lamentablemente no todos son buena noticia para los fans del erizo azul, pues la comunidad ha inundado las redes sociales de capturas del juego, en donde dejan en evidencia todos sus errores que la verdad no son pocos. En todas las plataformas ha presentado errores, pero es especialmente en la versión de Nintendo Switch donde más errores han surgido, y esto no empecemos a vincularlo con que a la Nintendo Switch le hace falta potencia, más bien debemos de culpar la mala optimización que está teniendo este juego en la consola de Nintendo. Esto debe de servirnos para valorar un remasterizado antes de juzgarlo. Se atacó muy fuerte la versión HD de Zelda Skyward Sword, pero el juego corre y se ve muy bien. Mientras que al Calababan como un verdadero remasterizado aunque ni había salido, resultó ser un fracaso más para los juegos de Sonic. Este tipo de lanzamientos la verdad no ayudan para nada a la imagen del erizo azul, ya que de por sí, muchos lo siguen viendo como un IP de dudosa calidad, que en los últimos años ha dado más decepciones que felicidades. Así que gente, no comparemos juegos si aún no han salido al mercado, porque después se nos queda la cara de payaso al ver que el juego se desempeña de una manera horrible. Así que gente, ¿te ves a gustado? Un saludo y hasta la próxima.